¿Dónde empieza la movilidad eléctrica? Bueno, primero empezamos con la invención del motor eléctrico. En el siglo XVIII un herrero, Estados Unidos, está utilizando la fuerza electromagnética para separar piezas de hierro y descubre que conmutando esta corriente es capaz de hacer girar un rotor. Aquí es donde empieza el motor. Primero está accionado solo por pilas de volta, pilas que se consumen y se tienen que volver a reconstruir, pero próximamente nos llegan ya las pilas de plomo ácido con las que podemos recargar. Hoy en día las autonomías ya permiten hacer desplazamientos de 200 y casi 300 kilómetros por rutas interurbanas. La gente insiste mucho en la infraestructura de estaciones de recarga. Claro que es necesario, lo que pasa que el usuario de un vehículo eléctrico lo que tiene que tener claro es que tiene que vincular su carga a su domicilio o a su trabajo, pero nunca depender de los puntos públicos de recarga. Los puntos públicos de recarga están pensados para gente en itinerancia, gente que está fuera de su lugar de residencia. También hay que entender que la movilidad eléctrica nos servirá para gestionar la energía, no solo del vehículo sino de nuestra comunidad. Hay un proyecto a Basilea, por ejemplo, en que una comunidad de vehículos dispone de coches electrics compartidos con cargadores bidireccionales que permiten descarregar o carregar las baterías. Y, de esta manera, la energía de las baterías del coche serveix, por ejemplo, para nivellar las puntas de consumo de la bomba de calor o de la geotérmia que tienen en el barrio. Fixeu-vos, per tant, en todo el potencial que tiene la movilidad eléctrica. No es simplemente desplaçar una persona a otra con la propulsión eléctrica. Los vehículos electrónicos obtienen su energía de la energía electrónica y no de la combustión, ni de la combustión térmica. Así que no tenemos un exociente, y eso significa que cuando el coche, cuando el coche, no emite emisiones, no emite dióxido de carbono, pero también no otros gases que contaminan nuestro ambiente. El motor eléctrico, a diferencia del motor térmico, consume aquello que necesita para provocar el movimiento que se le está demandando cada momento. No está gastando de más, está gastando solo lo que necesita. Entonces, nos encontramos que los motores eléctricos se miden por potencia nominal, pero son capaces de dar potencias de pico mucho mayores. Otra ventaja del vehículo eléctrico es que es capaz de recuperar energía. El motor puede recuperar la energía en las frenadas. Esto quiere decir que genera, en lugar de gastar, y la envía a las baterías para almacenarla y volverla a utilizar más tarde. No podemos decir que sea un sistema de energía perpetuo, pero siempre ayuda a aumentar un poquito más la autonomía que ya es limitada en un vehículo eléctrico. ¿Cuál sería el reto de futuro, para mí, del vehículo eléctrico? El vehículo eléctrico debería ser completamente autónomo, no depender de fuentes de energía externa para poder funcionar. Esto es viable y tenemos prototipos desde antes del año 2000, pero estos vehículos ya permiten, con la mejora de eficiencia que hemos tenido en estos últimos años en placas solares, ser alimentados 100% por energía solar. Vamos a necesitar personas que sean capaces de desarrollar los mejores trenes de potencia, las mejores baterías para alimentar a estos vehículos, para mover a estos vehículos. Vamos a necesitar personas expertas en electrónica, expertas en informática, expertas en ciberseguridad, ingenieros notables. Todos estos profesionales son los que necesitamos hoy en día para que en pocos años ya estén incorporados en este mercado laboral y estén cubriendo la necesidad de estas empresas que ya hoy no encuentran profesionales suficientes para realizar estos desarrollos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!